y vamos con esta gira pum como estan gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo kit de video y vamos con un video sin se suerte va a quedar la cagada nuevamente esto es impresionante, quiero que le dejes ultra mega gira al fabuloso like, vamos con todo parece que esta roncorrete, diogenes vamos con todo chicos, don fermi y la fútbol hermana que perre que le ponemos pausa a la musica, ponele tu like, que quiere ahora tiene ganas de huevear por la chucha, estaba desesperado parece que quería ir a hacer quería ir a hacer, vamos con todo chicos ultra mega gira al fabuloso like, esta listo a fuller male que perre que hoy dia no estoy, me acompañáis ay mandalo mierda le corto las manos le corto las piernas sin censura sin censura sin censura, eso cero pero un grosero una niñita llega con la platita errugada en la mano a la farmacia y la dejan en el mesón se firma así y la dejan en el mesón y el fermeséutico que se le ofrece mi criaturita quiero toda esta plata en anticonceptivo ya empezamos chucha pero mi amor con 7 años comprando anticonceptivo es que tengo 8 muñecas y no quiero tener más yo creo que tenemos una cagada en la mente ya pensamos que viene con la malicia dijimos ese grosero ese grosero dice la verdad que voy a lucurar para ver que les cuento son hispana ya ok vamos a adelantar hasta que se lucrean ahora y ahí me salen las calles en un departamento que es verdad esto es bellico sin fantasía ni nada superfluo ninguna cuestión verdadero, verdadero, verdadero de real como será verdadero que te tengo tengo hasta de testigo a Zalfate Zalfate por si acaso para aquellos que son de otro país hermano que berreque Zalfate es el que habla de de conspiraciones de ovni de huevada y media rara de repente entonces tenerlo a él como verídico las pelotas caras hermano no, verdadero no puede ser que se sepa que se sepa que se pregone y se corra de hoga en boca contar de que un día domingo es ahora de que no es ni domingo ni lunes ahora fome como a las 8 y media un cuarto para las 9 de la noche está en el departamento el invierno el pocholo y el pipo ya delicado en bata en bata transparente con la inicial de bordar con hilo dorado la verdad me decía Ph.D pregunta que significa qué significa f pleto digno El pleto digno, güeyon El pleto aquí y se le dice a lo gay, a lo homosexual El pleto digno, güeyon Espero que no haya ese enoje, güeyon Estoy respondiendo a la mal chico Uno está con la piernita arriba con la partida flaca Y el pilao Y el otro se está secando el pelo Y el que está acariciando un gato al gatito en la farda, un gato en gora. Está huelando el gato. ¿Te salen ocho gatos? ¿Por qué lo contáis esa cuestión de intersecador, de pelo que me tenía el nervio asiático de punta? ¿Ya? Lo contó que soy delicada. Bueno, es que soy delicada. Yo soy una huachaca. Bueno, así es, pero soy huachaca. ¿Por qué te criaste en el barrio alto? ¿Vení así? Sí, me criaste en el barrio alto, dijo el pocholo. ¿Qué tipo le dijo? Yo también en el barrio alto. ¿En qué parte del barrio alto? En la parte alta. En la parte alta. Población cordillera. Ni que los pagos quieren entrar. Perdón, señores carabineros holandeses. ¿Y para que vean? Ordo de mi patria. Carabineros. ¿Qué pasa con los carabineros? Estaban ahí cuando uno le dijo al otro, oye, ¿te acordáis cómo los conocimos? Sí, pues, le dijo. Los conocimos aquella vez que yo iba a mi Mercedes-Benz, y tú te subiste al auto y me hiciste muy feliz. Y me pediste, me pediste 5 millones de pesos. Y nunca más me los reembolsaste. Ya mi madre ese mal beso. Y después, nos encontramos en la Alamea con Portugal. Y te cacho y me cachaste y empezaste a arrancar por Portugal para adentro. Y yo te iba siguiendo. Sinvergüenza, vuelveme los 5 millones, papá, papá. Y decía, papá, infeliz. Y te escondiste, te metiste a unas empompas funeres. Y te metiste a un atabú rosado. Y ahí te quedaste, con los brazos alzaditos. Y yo te quedé buscándote, y por el olor, el perfume apagó. A chulí. Abrí la tapa y estaba ahí. Y dije, me quedaste, me estáis leyendo 5 millones. ¿Y cómo te los voy a pagar si estoy muerta de vergüenza? No, pero esa no fue la primera vez que nos conocimos bien. Cuando nos conocimos bien, bien, cuando fuimos a acampar a la cordillera. Y hacía tanto frío en esa calpita chica, que durmimos como cucharita. ¿Ya? ¡Amén! Y ahí escarcha por afuera. Y yo por atrás, te agradecí como arcojito y tomé la caquia. La traga. Y te pregunté, ¿te acuerdas ahí? Sí. ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? Aquí se viene algo fuerte, pero sí o sí. Si, si, si. Si, si, si. ¿Vos, guatón, venís siempre y todo? ¿Te llegó una cacheta, para ahora? ¿Te duele la cabeza? ¿Y el que está... mi lente? ¡No, no me duele! ¿Querías un parásitamol? ¿Para qué el señor me duele la cabeza? ¿Seguro que no te duele la cabeza? no me duele la cabeza Bueno ahi te da el resto entonces con la cucheta madre weon Ese lo mando todo, verdad Bueno chicos, okey, un video cortito, claro que si espero que te haya gustado este video claro que si, lo que pasa es que no puedo hacer videos Tan Amplio Weon Tal cual, tasa de retención de YouTube un abrazo tremendo de verdad de todo corazón espero que lo hayamos pasado genial te duele la cabeza un abrazo tremendo si no eres parte de la familia dale suscríbete un abrazo tremendo a Alexis Díaz, Juan Villegas y Mónica Fuentes con su hermanita Anaí Fuentes quienes se suscribieron hace poco a este bellísimo canal besitos enormes de verdad de todo corazón y si no eres parte de la familia dale suscríbete y comparte este video gracias a eso este canal sigue creciendo aquí te dejo obviamente los nuevos videos que puedes visitar bye to bye, adiós gente linda